Significado lo más profundo, esta vuelta de las emociones, de la reflexión, sobre todo reflexión respecto del cuidado de la vida, de lo central que tiene que ser en los ambientes de trabajo, la vida y el disfrute digno de las labores que uno desempeña, ¿no es cierto? Entonces, eso, muy movilizante, estar con los familiares de las víctimas, con todos quienes han sido compañeros más cercanos de trabajo de las víctimas, y tomarlo como un momento en el año para esta reflexión, para seguir adelante, para como comunidad universitaria seguir creando, recreando y diseñando mejores maneras para estar en la institución y para brindar lo mejor de cada uno, ¿no es cierto? ¿Qué implicó aquel hecho como trabajadoras, trabajadores docentes, pero también para la universidad en cuanto a condiciones laborales, a condiciones de seguridad en el trabajo? Creo que llevo al debate y al diálogo constructivo, bueno, reflexionar críticamente sobre el cómo ejercemos nuestras labores, hasta dónde somos capaces de arriesgar, inclusive la vida por la labor que realizamos, entonces me parece que la institución pudo tomar eso, que de hecho se creó luego la Secretaría de Trabajo, que hubieron políticas desde la universidad para ir en pos de mejorar, nunca se termina, ni localmente, ni a nivel nacional, siempre es un desafío seguir en esa búsqueda y en ese camino, pero entendemos que fue un antes y un después. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?